Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica en esa carita y ese tatu Ay, haces que la nota nunca se va, no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos con el café, se apoderaron de mí Pero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo, con las costillas me tatúo tu nombre ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé ¿Qué me mata? No sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Te ves tan rica en toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica en esa carita, así estás tú Ay, haces que la nota nunca se va, no hace falta nada, así estás tú Estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica en esa carita y ese tatu Ay, haces que la nota nunca se va, no hace falta nada, así estás tú Es que yo no quiero a más nadie, que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes, levántame antes de que te vayas Yo no tengo cualquier desayuno, siempre aprovecho un momento oportuno Pero yo no hay ninguno, de ser tu número uno Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica en esa carita y ese tatu Ay, haces que la nota nunca se va, no hace falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica en esa carita y ese tatu Ay, haces que la nota nunca se va, no hace falta nada, así estás tú